Según diferentes estudios, hasta dos de cada cinco chicos o hombres no tienen ningún control sobre el momento de la eyaculación. Esto hace que eyaculen sin quererlo en los primeros minutos del coito, o bien incluso con masturbación, sexo oral, o en muchos casos simplemente con el frotamiento sobre los genitales incluso sin quitarse la ropa. Esto genera una frustración muy elevada, una falta de satisfacción sexual, y disminuye en mucho la autoestima de los chicos y hombres que tienen eyaculación precoz. Hay métodos muy eficaces para superar totalmente la eyaculación precoz, como los que se describen en el curso de EPSIS sobre el tratamiento paso a paso para la eyaculación precoz, que es un curso que te voy a dejar en un enlace aquí debajo de este vídeo, para que tengas un acceso directo a esa formación online que resulta de mucha utilidad. En ese curso se habla, entre otras cosas, de un ejercicio que te voy a plantear aquí. Es el ejercicio de las gráficas. El ejercicio de las gráficas se centra en la parte cognitiva del problema. La parte cognitiva es la parte del pensamiento de los chicos y los hombres que precipita el problema. La eyaculación precoz tiene dos partes, una cognitiva y otra conductual. La cognitiva implica la necesidad de modificar el pensamiento de los chicos y hombres con eyaculación precoz. Y la conductual implica la realización de una serie de ejercicios que se describen en el curso que te estaba comentando antes. En la parte cognitiva vemos la necesidad de cambiar entonces una serie de pensamientos. ¿Por qué? Porque estos pensamientos generan ansiedad sexual. La ansiedad sexual es un tipo de ansiedad vinculada directamente con entornos sexuales o planteamientos sexuales y simplemente por tener ansiedad sexual la eyaculación va a precipitarse antes de lo que tú quieres. Por ello, disminuir la ansiedad sexual, el efecto que genera, es un mayor control del momento de la eyaculación. Insisto en que esto es la parte cognitiva. Además de mejorar esta parte, necesitas también trabajar la parte conductual con esos ejercicios. Los ejercicios de las gráficas que trabajan la parte cognitiva consiguen disminuir la ansiedad sexual y con ello el problema mejora y los chicos, los hombres que lo sufren, se encuentran más preparados para tener coitos de mucha más duración y de, en definitiva, poder decidir cuándo quieren eyacular. En el ejercicio de las gráficas lo que buscamos es que el chico o el hombre dibuje las gráficas en función del pensamiento que tiene. Entonces, en una gráfica va a aparecer una parte dirigida a él, la parte en donde pone para él se refiere, si es tu caso que tienes eyaculación precoz, qué es lo que piensas tú, desde tu punto de vista. Y para ella se refiere a la pareja sexual, sea del género que sea. La pareja sexual en función de las preguntas que van a aparecerte a continuación. Vamos a verlo en la primera de las preguntas que analiza el pensamiento que tienes y que si tu pensamiento no es adecuado o correcto, eso te lleva directamente a tener ansiedad sexual. Y cuantos más pensamientos incorrectos de los que vas a ver a continuación tengas, más ansiedad vas a tener. Y cuanta más ansiedad sexual vayas a tener, más fácil es que tengas eyaculación precoz. Un síntoma fácil de reconocer que tienes ansiedad sexual es si te pones nervioso cuando adelantas de que va a haber un encuentro sexual, si por ejemplo te sudan las manos, si por ejemplo notas tensión muscular, rigidez de los brazos o de las piernas, taquicardia, por ejemplo, sudores, el pensamiento acelerado. Todos esos son síntomas frecuentes de ansiedad sexual. Sensación de opresión en el pecho, sensación de falta de aire o de que te cuesta respirar, sensación de sequedad en la boca. Esos también son ejemplos de síntomas de que tienes ansiedad sexual. Vamos a ver en las gráficas qué pensamientos predicen que vayas a tener un cierto grado de ansiedad sexual. La pregunta es, dices que no te apetece tener sexo y te sientes mal por ello. Bueno, ¿cuánto elevarías la gráfica de esta primera parte? Yo digo no y me siento mal. Si en un encuentro sexual o ante la posibilidad de un encuentro sexual a ti no te apeteciese, pues por cualquier motivo, porque no tienes apetito sexual en ese momento, porque te has masturbado por la mañana un par de veces y no tienes ganas en ese momento, porque simplemente estás estresado, has tenido una carga laboral, ¿vale? ¿En qué medida te encontrarías mal? Levanta en esta gráfica que ves aquí un rectángulo que indique hasta qué nivel, del 100%, 75%, 50%, la parte de ella, mi pareja sexual, ¿en qué medida crees que tu pareja sexual dice que no y se siente mal por decir que no? Levanta ahí una gráfica que haga el reflejo de lo que tú crees que piensa tu pareja sexual cuando dice no, si se siente mal por ello. Si tu pareja sexual crees que al decir no se siente muy mal por ello, fatal, levantarás hasta 100%. Si crees que tu pareja sexual le da más o menos igual o no se siente muy mal por ello, la gráfica la representarás más baja. ¿Lo tienes ya? Pues bien, la mayor parte de los pacientes que yo he tenido con eyaculación precoz, la gráfica de la izquierda, es decir, el rectángulo que elevas desde la izquierda, era mucho mayor que el rectángulo de la derecha. Y esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que tú, como chico, como hombre, te sientes peor que tu pareja sexual cuando dices que no te apetece tener sexo. Lo que debería ser más razonable y que deberían ser estas gráficas es que tu malestar por decir que no fuese el mismo que el de tu pareja sexual por decir que no. Si tú piensas algo diferente, tu obligación que tú mismo te estás imponiendo de decir que sí va a generar ansiedad sexual. Y eso es un gran error. Lo correcto sería que tú tienes el mismo derecho a decir que no que tu pareja sexual. Y si no lo estás haciendo así, es algo que debes de corregir para disminuir tu ansiedad sexual. La siguiente de las gráficas es el pensamiento en el sexo lo normal es tener una erección enseguida. Lo creo yo, lo cree ella, mi pareja sexual. Lo creo yo, ¿cuánto levantarías ese rectángulo hasta el 100% de que en el sexo lo normal es tener una erección enseguida? Por ejemplo, cuando tu pareja sexual te toca los genitales, te empieza a masturbar, te empieza a hacer el sexo oral, no hay todavía una erección y ¿en qué medida crees que es lo normal tener una erección enseguida? Levanta ese rectángulo, ¿crees que es lo normal 100% o que hay veces que sí y hay veces que no? ¿O crees que, bueno, puede ser normal tener una erección enseguida, pero también es posible que no tengas una erección enseguida? Y puede aparecer al cabo de unos minutos o puede que tarde un poco más. Pues bien, levanta también una gráfica en la medida en la que crees que tu pareja sexual piensa que es normal tener una erección enseguida. La realidad es que si tu pensamiento es elevado de que es normal tener una erección enseguida, vas a tener ansiedad sexual. Y tanta más, cuanto más creas tú que es normal tener una erección rápida o enseguida. ¿Por qué? Pues porque hay muchas situaciones en las que los chicos y los hombres no tenemos una erección enseguida. Porque el cuerpo humano y la sexualidad no son máquinas que tengan un botón de encendido y apagado. Es verdad que a lo largo de tu vida es posible que hayas pasado por muchas situaciones en donde la erección ha aparecido rápido. Pero eso no significa que vaya a ser así siempre, ni tampoco significa que eso sea lo normal. Lo normal a veces es que tengas que requerir una cierta estimulación continuada y que te encuentres en un estado mental adecuado como para tener una respuesta fisiológica de erección. Por lo tanto, si tú no tienes inmediatamente una erección, no debes de preocuparte porque es algo que entra totalmente dentro de la normalidad. Pídele a tu pareja sexual que cambie la estimulación, habla con ella, comunicaros, que haya buen rollo, trata de eliminar las tensiones que hayas podido acumular a lo largo del día. O simplemente, si no te apetece, cambia de postura, de movimiento, relajaros o acariciaros durante unos minutos. No es imprescindible, ni tampoco va a pasar siempre que tengas una erección enseguida. Si tú lo piensas así, vas a tener más ansiedad sexual. La tercera de las gráficas es de quién es la responsabilidad de que la relación sexual completa salga bien. Esta es de las más importantes que tienes que trabajar y aquí me gustaría que te concentres mucho en qué es lo que tú crees que es la respuesta adecuada a esta gráfica. Trata de elevar, como antes, un rectángulo en función de lo que tú piensas y otro rectángulo en función de lo que crees que piensa tu pareja sexual. ¿De quién es la responsabilidad de que la relación sexual completa salga bien? ¿Es mía? ¿Es de ella, de mi pareja sexual? ¿Hasta qué punto consideras que es tuya? ¿Que la responsabilidad de que la relación sexual completa salga bien? Levanta el gráfico con lo que tú creas, piénsalo y decide. Una vez lo tengas, decide hasta qué punto crees que la responsabilidad es de tu pareja sexual, de que salga bien el encuentro sexual. El 100% de los hombres con eyaculación precoz ha elevado mucho más la gráfica de la izquierda que la gráfica de la derecha. Y eso les lleva a tener ansiedad sexual y adelantar el momento de la eyaculación. ¿Qué significa esa gráfica? Pues que los hombres con eyaculación precoz, habitualmente o siempre, tienen la sensación de que la responsabilidad es suya. Y eso les da un rol de hacerlo bien, una necesidad de rendir, una necesidad incluso de hacer una buena ejecución. La realidad, que es lo que deberías de pensar, y si pensases eso disminuiría tu ansiedad sexual, y con ello tu respuesta sexual sería mucho mejor, es que esta gráfica estuviese equilibrada. Que estuviese equilibrada significa que la responsabilidad de que salga bien es de ambos, no es más tuya que de tu pareja sexual. Y hasta que no modifiques esta gráfica, tu ansiedad sexual va a seguir elevada. Porque tú no vas a un encuentro sexual para disfrutar, vas para rendir, para que te puntúen, para puntuarte tú mismo. En muchas ocasiones estás sentido hasta espectador de ti mismo, evaluando si lo estabas haciendo bien o lo estabas haciendo mal. Eso es un grandísimo error. Lo correcto es equilibrar la responsabilidad de esta gráfica. Y en la medida en la que lo trabajes, tus encuentros sexuales van a mejorar mucho. Vamos a pasar a la siguiente. ¿De quién es la responsabilidad de que ella, tu pareja sexual, sienta placer en una relación sexual? Esta es otra de las gráficas en las que te voy a pedir un esfuerzo mayor para trabajar, porque en la medida en la que corrijas estos pensamientos va a disminuir tu ansiedad sexual y vas a disfrutar más de los encuentros sexuales. Así que piensa, ¿qué gráfica levantarías aquí? Piensa, ¿cómo serían los rectángulos que se elevan a partir de es mía y a partir de es de ella? ¿De quién es la responsabilidad de que ella sienta placer en la relación sexual? ¿Es mía? ¿Es de ella? ¿Es mía? ¿Es tu responsabilidad que tu pareja sexual sienta placer o es de ella? ¿Es su responsabilidad que ella sienta placer en su relación sexual? El 100% de los chicos y de los hombres que yo he tratado durante estos 20 años con eyaculación precoz elevaban la gráfica de la izquierda, es mía, mucho más que la gráfica de la derecha, es de ella. Y esto es un grandísimo error que aumenta tu ansiedad sexual. Lo que deberías de pensar aquí es que la responsabilidad de que ella sienta placer es también, o yo diría incluso sobre todo, de ella. ¿Por qué? Pues porque ella es libre de estimularse, por ejemplo, si es una chica, de tocarse el clítoris o tocarse los labios mayores o tocarse los pechos mientras tú la estás penetrando, mientras tú la estás haciendo sexo oral o mientras la estás masturbando, para que ella experimente más placer. Ella también es libre de comunicarse contigo y pedirte un cambio de postura, un cambio de movimiento, un cambio de forma en general de hacerlo. Por lo tanto, la responsabilidad para mejorar la estimulación sexual es y depende de lo que ella quiera hacer. Otorgarte a ti esa responsabilidad es cargarte de una obligación que no tienes, o que no tienes totalmente. Podemos decir que es verdad que estás ahí para darle placer, pero la responsabilidad de experimentar placer también es de tu pareja sexual. Uno de los puntos que generan más placer sexual en las chicas y las mujeres es la estimulación del clítoris. Y el clítoris no está al fondo de la vagina, está fuera de la vagina y la mayor parte de las posturas sexuales no estimulan directamente el clítoris. Por lo tanto, si no hay una estimulación añadida de la chica, por ejemplo con la yema de los dedos, pues no va a tener en algunas ocasiones un nivel de estimulación suficiente que le genere a ella el placer que desea. Y ella es dueña de aportar esta estimulación añadida, de estimularse si lo desea, para alcanzar este nivel de estimulación mayor. Por lo tanto, no es tu responsabilidad únicamente darle placer, ella puede también proporcionarse placer. Puede además comunicarse contigo y pedirte un cambio de postura, un cambio de movimiento, un cambio de velocidad. Todo en definitiva para aumentar el placer sexual si ella quiere aumentar en ese momento su placer sexual. Entonces, responsabilizarte a ti de eso no es algo con lo que te vas a cargar totalmente, porque es también su responsabilidad el experimentar un mayor placer sexual durante la relación sexual. Entonces, si en esta gráfica de quién es la responsabilidad de que ella sienta placer en la relación sexual, has puesto mucho más alto es mía que es de ella, es algo con lo que tienes que trabajar para conseguir cambiar tus pensamientos que te llevan a tener ansiedad sexual. La siguiente de las gráficas, ¿en qué medida me esfuerzo por el disfrute y el placer en la relación sexual? Esta es otra de las cosas que a lo largo de estos años he visto en todos los pacientes que tienen mal y eso les lleva a aumentar la ansiedad que genera todos los síntomas que te he comentado antes y a precipitar la eyaculación precoz. Y es algo que necesitas primero plantear qué es lo que piensas, por lo tanto, cubre la gráfica que va a aparecer ahora y luego analizar profundamente para conseguir hacer ese cambio de chip que te llevará a disminuir tus pensamientos que generan ansiedad sexual. Vamos a ver la gráfica. La gráfica te dice, ¿en qué medida me esfuerzo por el disfrute y el placer en la relación sexual? ¿Qué dibujarías en por mi propio placer? Piénsalo. ¿En qué medida te preocupas por el placer de tu pareja? ¿Por aumentar el placer de tu pareja? Dibújalo para, si quieres el vídeo, medita realmente qué es lo que tú piensas en este punto. La mayor parte de los pacientes que he tenido en la gráfica de en mi propio placer dibujaban más bien poco. ¿En qué medida te esfuerzas por el placer de tu pareja sexual? Dibujaban mucho más. Y esto es un grandísimo error. Es un grandísimo error porque es verdad que es importante que tu pareja sienta placer, pero es muy importante también que tú experimentes y sientas placer. De hecho, uno de los errores más grandes que cometen las parejas en los encuentros sexuales, que me gustaría que pensaras si lo cometes tú, es esforzarte muchísimo por el placer de tu pareja sexual, olvidándolo, olvidándote del tuyo propio. Esto resulta sumamente desagradable para muchas parejas que ven que su pareja se está olvidando de su propio placer cuando tanto chicos como chicas, da igual, se estimulan mucho y se erotizan mucho y se llenan de placer por el mero hecho de ver delante a su pareja toda excitada. En cambio, si tú ves delante a tu pareja toda esforzada, te genera rechazo, te genera desagrado. Entonces piensa si lo que tú haces es tratar de esforzarte para que tu pareja disfrute, o si lo que tú haces es tratar de sentir placer y disfrutar del placer. Y desde luego no es adecuado y te estarías equivocando y predice que tengas ansiedad sexual si lo que tú has puesto en por el placer de mi pareja es significativamente mayor que por mi propio placer. Significa que tendrás que trabajar esto, que tendrás que cambiar esto porque si así lo piensas, la ansiedad sexual está garantizada. Y hasta aquí el apartado de las gráficas para trabajar la parte cognitiva. Te recuerdo una vez más que si quieres trabajar también la parte conductual y todo lo que falta por hacer de la parte cognitiva, porque desde luego no es este el único ejercicio, ni mucho menos, te aconsejo que hagas el curso de tratamiento de la eyaculación precoz paso a paso que te dejo aquí debajo de este enlace. Que tengas un magnífico día. ¡Hasta luego!